¿Qué será esto en Japón? ¿Un robo o un fraude? Porque, pues, está maquinado un centenar de personas. ¿Cómo convences a un centenar de decirles, vamos, vamos a quitarles una lana, vamos a robar, vamos a defraudar? Bueno, pues, el hecho es que es un golpe simultáneo en 1,500 tiendas en todo Japón. 100 personas robaron en menos de tres horas 1,400 millones de yenes, que equivale a 11 millones de euros. Es un ataque coordinado que se planeó a cajeros automáticos utilizando tarjetas falsificadas. Es un golpe simultáneo en 1,500 tiendas de todo el país. Las tarjetas de crédito falsificadas y utilizadas tenían datos de 1,600 cuentas de un banco sudafricano. Ahora, la Interpol y las autoridades de Sudáfrica se unen a las de Tokio y 16 regiones del país, los ladrones, un centenar. Según las fuerzas de seguridad, llevaron al cabo 14,000 transacciones en las que retiraron la máxima cantidad autorizada. La policía analiza imágenes de las cámaras de seguridad para tratar de identificar a algunos de los autores para dar una respuesta a qué fue lo que pasó. Yo creo que aquí está la obra de un superhacker, hackeador, que de alguna forma obtuvo acceso a la información de un gran conjunto de tarjetavientes en Sudáfrica. Porque es mucha casualidad que se limite a ese país. Pero ese nada más es uno de los puntos. ¿Cómo convences a 100 personas que participen? No es solo un hacker, es una comunidad. Y habla de las nuevas redes. Y cómo nos manejamos. Un solo hombre no puede entrar y robar información de 1,600 cuentas. ¿Pero 100 con distintas computadoras? Claro que sí. ¿Dónde juntas a 100 personas para decirles, oigan, vamos a ponernos de acuerdo todos con que esto va a suceder tal fecha, tal hora y les vamos a repartir? No, esto se dio en las redes sociales. Yo creo que estos son los crímenes que ahora vemos de la nueva tecnología. Qué bueno, qué interesante. Pero además fue en cajeros automáticos. Sí. O sea, fueron físicamente. Claro. Tarjetas falsas. Eso es lo, o sea, ese es como el último eslabón de toda una carrera, una línea que empieza con la revisión de cuentas, el meterte a los bancos, quién es quién, y luego clonarlas y demás. Obtener los plásticos y... Está de película, tienen que hacer una película de ahí, ahí está el guión. Nueva gran estafa en Japón. Y les fue bien, 100, 11 millones. 11 millones de euros, casi son 20 millones de dólares. Pero entre 100 personas. Les toca, les va, 20 millones de dólares entre 100. Un milloncito, dos. Muy bien. Medio millón. Muy interesante. Sorprendente. Claro. Porque es un equipo, pero ¿cómo estableces la confianza entre los otros? Que te ayuden ya sea a localizar el ingreso o ya sea a llevarlo a la práctica. Además, falsificar las tarjetas usadas. Bueno, ya, el equipo ese ya es muy fácil. Ahora vamos a ver cuánto tiempo duran sin que ninguno de los 100 la riegue. Eso es lo más delicado. Cuando tanta gente interviene, muchos pueden... O la identifiquen la policía. Exacto. ¿Habrá alguno que diga, bueno, si fue fácil en el cajero, voy a seguirla usando? Y ahí se echa de cabeza. A ver. No, pero por más que agarren a uno, dos o tres, todos los demás se van a esfumar. Imposible su localización. Porque hasta eso permitió la repartición del dinero a cada quien. Aquí está tu tarjeta y tú saca lo que puedas. Aquí está tu tarjeta y saca lo que puedas. El golpe perfecto. Pero quien lo organiza, ¿qué le gana? Prestigio. Un hacker que logró eso y que repartió entre la comunidad. Uf. La propia burla. Claro. El orgullo que le llena ahora. Claro. Fíjate que también suena como a un reto. Como un reto hasta de Guinness, ¿no? O como a un proyecto en prueba. Dices, bueno, ahorita consiguieron robar este dinero. Pero tal vez sea un proyecto para ya llegar a fondos mucho más grandes, mucho más pesados. Y están probando, digamos, que las técnicas ahorita. Pero incluso igual, o sea, todo el mundo reunió el dinero en un punto. No tiene sentido. Esto en la comunidad da mucho prestigio. Porque, por ejemplo, ¿cuánto, cuánto que lo más que puedes sacar son 10 mil dólares? O sea, si tú tienes la promesa de tú traer lo que sacaste y luego viene la repartición, te toca mucho más de lo que, quédate con lo que sacaste. A menos de que fuera una especie de proyecto o alguna cosa así. Poner a prueba para un robo ya más fuerte. Por lo contrario, dame el 10% de lo que sacaste. No. La corte de los milagros. Al unísono actuando. Y es como el que hackea Wikileaks. No espera ganar millones. Espera el prestigio que le da porque hackeó la cuenta de los Panama Papers o de la información de alguien muy importante. Los correos de Hillary. Gracias. 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 Gracias.